Hola tenistas del EIME y Escuela de Tenis. Acá estoy con mi familia cuidándonos sin salir de casa. Muy importante que nos cuidemos todos. No salgan de casa. Ahora vamos a hacer un trabajo de coordinación con hulo manual. Divértanse niños haciendo este trabajo en casa. EIME, tu segunda casa. Trabajo de coordinación, movimientos laterales y saltos. Trabajo de control de la pelota con la raqueta y movimientos laterales. Trabajo de botecito de la pelota en el suelo. Trabajo de coordinación hulo manual y control de la pelota. El mismo trabajo anterior, pero lanzando la pelota hacia arriba. Muy bien niños, felicitaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!